Hola chicas, ¿cómo están? Como ya lo vieron en el título, el día de hoy les voy a mostrar mi rutina de mañana actualmente con mis dos criaturas. En este video van a ver todo lo que hago en el transcurso de la mañana con mis dos hijos. La verdad es que actualmente se me está haciendo algo difícil porque siento que no me alcanza el día. Lo primero que comienzo a hacer obviamente es primero quitarme la pijama, cambiarme y ahora sí chicas, abrir puertas y ventanas porque definitivamente el calor aquí es insoportable, así sean las 8 de la mañana o las 5 de la mañana, aquí siempre está haciendo calor. De ahí voy con la niña y la pongo ahora sí en su carriola chicas. La niña casi siempre amanece con sed y con hambre, así que lo primero que hago es eso, darle su vasito con agua para que se vaya hidratando chicas. Ya ven que aquí en estos lugares es muy importante que no se deshidraten. Y ahora sí chicas, vamos a comenzar haciendo lo que es el desayuno. Bueno, en esta ocasión decidí hacer unos huevitos con salchicha, así que primero le eché un chorrito de aceite aquí a la cacerola donde los voy a hacer, bueno al sartén chicas y ahora sí voy a agregar salchichas obviamente partidas y las voy a freír en un momentito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y así fue como estuvo quedando nuestro desayuno de esta mañana del día de hoy. Obviamente acompañé con chocomil que es lo básico de aquí de siempre para el niño. Y también mi café frío, chicas. Le agregué un poquito de cápsula en su huevito y listo. y ahora sí chicas terminando de desayunar ahora sí me fui a hacer lo que es la limpieza matutina comencé por lavar los trastes que ensuciamos ahorita chicas ahorita tengo que estar limpiando muy constantemente porque como les había dicho es muy constante de que se puedan hacer plagas aquí entonces pues tratamos de siempre tener limpio ¡Gracias! y es que sí es cierto chicas actualmente con los niños es muchísimo más propenso como les he dicho en videos anteriores ahorita estoy batallando mucho con lo de la plaga que es la de la hormiga entonces tratamos bueno trato de limpiar súper bien todas las áreas donde comen los niños y todo principalmente aquí la carriola aunque a decir verdad la carriola casi nunca la tengo adentro la tengo en la parte de afuera chicas ya terminando de medio limpiar y eso lo que es lo más común lavar trastes la mesa y eso me voy a hacer ahora sí mi skin care como quien dice lavarme los dientes mis 5 minutos rapidísimo chicas porque la niña ya no va a tardar mucho en empezar a llorar o a quejarse porque ya le viene su siesta y ya les había dicho chicas en un video anterior que actualmente me estoy lavando con un jabón de limpieza facial que es de hombre en realidad ni siquiera es de mujer al menos solamente es el aroma chicas ya de ahí ahora sí pues me doy una pequeña manita de gato digo como para no andar con las ojerotas y andar muy demacrada y y ahora sí chicas estamos listas como para comenzar mi día ya después de esa pequeña arregladita chicas es que lo que pasa es que trato de arreglarme antes que limpiar y eso porque en ocasiones pues llega mi papá a ver y así entonces pues de igual manera digo bueno la limpieza pues la tengo que estar haciendo y así entonces hay veces que me arreglo principalmente porque pues tengo que ir a comprar cosas o así que mi papá me pueda hacer algún favor y en este día precisamente estaba esperando a mi papá que llegara entonces dije mejor me voy a primero arreglar y después sigo limpiando tuve que hacer una pequeña interrupción chicas porque la bebé como les dije ya iba a tomar su primera siesta así que la comencé primero durmiendo de ahí me fui ahora sí a terminar me puse a trapear chicas actualmente solamente trapeo con vinagre fabuloso supuestamente esto ahuyenta a las hormigas que es como les dije la plaga con la que estoy batallando aunque a decir verdad hasta ahorita chicas no he visto y mientras yo estoy haciendo toda esta limpieza y esto chicas al niño le pongo un ratito la televisión yo sé que no es de lo más sano y lo más correcto chicas pero si no lo iba a tener aquí parado y pues estoy limpiando necesito poder terminar aparte de que pues no en realidad no le pongo tantísimo tiempo la televisión solamente es un ratito para que se entretenga y que me deje hacer a mí mis cosas y ya cuando termine mi limpieza diaria chicas o al menos esta parte dejo en lo que se va secando el piso me voy a cambiar al niño ahora sí a quitarle su pijama ponerle zapatos y todo normalmente los chores ocupamos simplemente para dormir chicas o para andar aquí así que pues en esta ocasión igual era un chore y los tenis porque cuando salimos si procuro llevarlo así en pantalón según para que ande mejor vestido y ya que quedó listo chicas ahora sí me dirijo a poder y lavar los dientes al príncipe procuro que pase un tiempecito porque dice que le da asco si se los lavo luego luego acabando de comer entonces procuro que pase un ratito una hora o dependiendo chicas y ya después de un rato ahora sí le lavo los dientes y pues nada chicas espero que les haya gustado mucho este vídeo no olviden dejarme su like y suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo chao chau 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 ¡Gracias!